Puede seguir en las vocales radio www.vocalesonline.com.mx Y también la puede ver en Youtube Ahí está la entrevista que en este momento nos concede el candidato de Juntos Haremos Historia Julio Menchaca Señor, no puedo dejar de preguntarle esto porque si no voy a reventar Hoy en Tepehuacán de Guerrero Que es la cuna de la candidata del PRI-PAN PRD Carolina Vigiano Cierra usted campaña con un evento que se espera tenga Una enorme convocatoria ¿Es una dedicatoria señor? Es uno del símbolo De que no se deben dejar presionar las y los ciudadanos Es un cambio de ruta Es una vía por la democracia Por evitar que a través de chantaje, de recursos O de cualquier tipo de presión Serán obligados los ciudadanos A ejercer con su voto con condiciones Yo estoy en Molango Estoy ahorita en Molango Voy a hacer algunas actividades aquí Pasamos alguna comunidad de Tlaluiteta Terminamos en Tepehuacán Y va a ser un buen evento Pero sobre todo en mensajes de paz y de libertad Por supuesto El próximo domingo La jornada electoral Esperamos Como dice el candidato De Juntos Hacemos Historia Junio de Menchaca Que la gente vaya a votar Que lo haga en calma Que lo haga Incluso en familia Porque hay que transmitirle con el ejemplo A los jóvenes A los niños Esta cultura cívica Y bueno Pues participar Hay que votar El próximo 5 de junio Pues don Julio Menchaca Salazar Como candidato Es la última entrevista para las vocales Yo le diría Que le agradezco muchísimo sus atenciones Por estar en contacto con nosotros Y pues le pediría sus últimos conceptos Para el auditorio que nos escucha En las estaciones donde todavía nos estén escuchando ¿No? Porque parece ser que nos quieren sacar del aire Pero primero Reconocer la pluralidad Que siempre han manejado Usted Y su equipo Eso lo reconozco En todas las entidades En donde ha estado Ha sido Plural Abierto Crítico Y la próxima entrevista va a ser como gobernador de elecciones Sin duda Pues le deseamos mucha suerte Como a todos los candidatos Y por supuesto El verdadero propósito Y el verdadero objetivo De este programa Pues es que la gente Esté informada Que tome la decisión Que mejor considere La decisión Que mejor le parezca Y bueno Pues eso es Eso es el periodismo El periodismo es Investigación Tratar de presentarle De llevarle a la gente Pues todas las Pues ópticas Sobre los asuntos Que nos competen Que nos interesan Que nos afectan Y bueno Pues ya cada quien Decidirá Yo también le agradezco Muchísimo Que esté siempre En contacto Con las vocales Señor Que nos haya regalado Estos momentos Para poder platicar Con el auditorio Y bueno Pues la semana que entra Estaremos platicando Sobre el resultado De la elección Julio Menchaca Salazar Candidato De la alianza Juntos Hacemos Historia Morena PT Partido Nueva Alianza Gracias señor Buen día Gracias Candidato Antes de irnos Rápidamente Jorge Acosta Le mando un saludo Y dice que quedaron Pendientes Los pastes Y el café En el Real del Monte Maripaz Bueno pues quiero aprovechar Para saludar Al candidato Y agradecerle Pues todo el tiempo Que ha tenido De recibirnos De pues dar a conocer Y estar En contacto Permanente Para dar La información Precisa Continua Que se tiene que dar Y que merecen Los ciudadanos Ya habremos De platicar Después de las elecciones También en temas Importantes de salud Si usted me lo permite Señor candidato Y pues Excelente día Muy bien Muchísimas gracias Don Julio Buenos días Gracias Gracias Hasta luego Bueno pues muchos mensajes Muchos saludos Algunos a favor Otros en contra Los leemos todos Saldo Por favor Este Había el otro día En la entrevista Previa con Julio Menchaca Que es candidato De la alianza Muchos tenemos historia Ahí había algunas preguntas También sobre el tema De salud Hay que leerlos todos Muy bien Vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx Escríbame Llámeme Si ya no me escucho Estén allá en la zona Del Valle del Mezquital O si ya no me escucha En Huelgutla O si ya no me escucha En el Altiplano O allá en San Bartolo En la Automite Pegua O en la zona de Tula O en Actopan O donde sea que esté Alguna de las estaciones De radio estatal Bueno pues llámenos Vamos a ver Que está sucediendo Vamos a averiguar Que está sucediendo Volvemos en un momento Hace rato pusimos en duda Tu presencia Maripaz Dijimos ¿Está venida Maripaz? Vengo corriendo Es que ¿Qué crees que Aconteció Que Hago una ruta Desde las 6 de la mañana Llevo Y demás Pero vine Y además me quedé Para ver el último Reporte de Agatha Estoy impactada Ahora sí que Hoy sí vi que salió El Capitán Archie Y entonces dije No Esto es serio Y pues la verdad Ha sido una situación Que no se dimensionó Las primeras horas Cuando pasa el huracán Dijeron No pasó nada Y ahora resulta Que hay muertos 9 muertos 21 desaparecidos Pues es que ya Este Pues ya la temporada ¿No? Primero Primero El tema del huracán Los huracanes son así Y la otra es que Este Pues por las Por las Por las Me gustó la cabeza Por las Este Pues por lo que genera El huracán Primero Lluvia y viento Pues a eso acaba Con la electricidad Se caen las comunicaciones ¿No? Sí Los derrumbes Y bueno Empieza a llover ¿No? Empieza a llover fuerte Y entonces Empieza a haber ya problemas De otra clase Y pues no te enteras ¿No? La gente no puede ¿Cómo avisas? Claro Y sobre todo Esa comunidad es apartada Así y eso Sí Así ha sido Por eso Pues son dos Tres días después No Pero sí Como no ¿Quién? Joder ¿Quién? ¿Quién? El Pérez de Lopal Ay pero no sé ni cómo se llame Enrique Cabello Ah sí A ver Vamos pues ¿Quién? Y hoy diez gobernadores Lo mismo dijeron en Jalisco Con Enrique Alparo Y hoy Movimiento Ciudadano Gobierna Jalisco Guadalajara gobierno Y Monterrey Nacional de Colombia Con su voto Si se puede Tanta conmigo Para que tengamos Un buen gobierno Vota Movimiento Ciudadano 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 Para los sentidos Estamos en la misma frecuencia En red Somos una misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Está en vocalidad Ya estamos de regreso en las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar en la red de Hidalgo Radio Recuerden nuestra página www.vocalesonline.com.mx Josefina Cortés Cara Julio Menchaca con Adelfa Zúñiga Y su hijo Alejandro en la región de Actopa Se dice que ya lo está traicionando También Nelly Arteaga Nada ni nadie podrá evitar que sigamos escuchando Muchas gracias por estar pendiente Muy bien, bueno La línea telefónica le agradezco muchísimo esta mañana Que nos haga favor de estar con nosotros Los saludo con mucho gusto Al presidente municipal De Nopala de Villagrán Este bello municipio Luis Enrique Cadena Señor, ¿cómo están? Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Un saludo a todos los auditorios de Vocales Radio Muy contentos Una mañana muy fresca Aquí en el municipio de Nopala de Villagrán La parte sobre esto del Estado Don Luis Enrique Ayer dábamos a conocer Un boletín que nos envió el Congreso del Estado La 65 legislatura Respetó este asunto de la paridad de género La diputada Arica Rodríguez Mencionó que Pues en esta iniciativa Para la modificación O la ley de equidad y paridad de género Pues la mayoría de los alcaldes O muchos alcaldes Se estaban constituyendo como un obstáculo ¿No? Como un problema Para que esta iniciativa prosperara Y citó Como un ejemplo Característico de este problema O como un ejemplo De este problema En el documento En el boletín Al municipio De Nopala Usted me escribió Más tarde Y me dice Bueno, pues yo te pido mi derecho de réplica Porque las cosas no son así Cuéntenos señor ¿Cómo está este asunto? Por favor Sí, claro que siempre Quiero agradecer El espacio que se me brinda Desde que asumí La presidencia municipal El 15 de diciembre del 2020 Hasta la fecha del día de hoy Hemos resuelto Favorablemente Todos los exhortos Que nos ha enviado El Congreso del Estado Incluyendo varios Que tienen que ver En materia de género De igual forma Pues cuando veo yo El boletín La nota que se publicó Ahí en su página oficial Me llamó mucho la atención Porque justamente Marcaban a Nopala Como el único municipio Que habían cumplido Con esta normativa Para lo cual Pues le pedía A mi equipo de trabajo Que pudiera Generarme los documentos De recepción Que habíamos enviado Al Congreso del Estado Para tener el sustento Hice una publicación En mi Twitter En donde justamente Le mencionaba A la diputada Que estaban diciendo Sobre ese incumplimiento Y envía Un acta De dos administraciones Anteriores Bueno contando La del consejo En donde Pues El gobierno anterior Había A tocar Ensechado Por unanimidad Una propuesta De la legislatura Aquí a lo que Yo le dije A la diputada Pues que bueno Se tienen que mejorar Los canales de comunicación Porque al menos Mi gobierno Está apoyando Todas estas iniciativas Y bueno Está del lado De las mujeres Hidalguenses Considero que es muy importante Justamente Que los gobiernos Municipales Pues no sean Un tope Para que se lleven Acabe Pues estas Pues estas Hitorias De la causa Feminista Don Luis Eurica Cadena Que es alcalde De Nopala Estuvo un diálogo Ahí que todos Pudimos atestiguar Señor en Twitter ¿No? Como decimos Seguimos el hilo Y ahí Usted le comenta ¿No? El acta que presenta No corresponde A mi periodo de gobierno Le pido por favor Me envíe el objeto De su exhorto A mi correo personal Reitero Mi compromiso Con las causas De las mujeres Y sabiendo De los cambios De gobierno Se mejore La comunicación Pues entiendo Señor que Está el municipio De Nopala El alcalde Luis Enrique Cadena Pues en toda La disposición De solucionar Esto que puede ser Un malentendido Por supuesto Mira Para nosotros Ha sido complicado Y yo creo Que le ha ocurrido A la mayoría De los alcaldes Pues entramos Un 15 de diciembre Bajo condiciones Nunca antepistas En la historia Yo creo que del país Por el tema De la pandemia Ponernos A la par De todos Los temas Que se quedaron Pendientes Pues fue Muy complicado Si estos temas Son trascendentales Para la legislatura Para la diputada Pues siempre Debe de existir Un canal de comunicación Aquí siempre Hemos estado abiertos Y decir Oye ¿Sabes qué? El municipio de Nopala No aprobó esta iniciativa Pero ¿Tú qué tienes que ¿Tú qué piensas Al respecto? O por favor Súbelo nuevamente Con el actual Con el actual Ayuntamiento Y saquémoslo adelante Porque no somos Adivinos tampoco Entonces Pues yo creo Que eso es importante Si es trascendental Pues caray Pongo a una persona A que le marque A los alcaldes A las páginas oficiales Es bien fácil Encontrarme Es más Pones mi nombre En el Google Y te aparece Mi número telefónico Entonces A mí me hubiera gustado Que antes de que se diera Una declaración De ese tipo Pues me hubiera tomado En cuenta Para que pudiéramos Resolver esta situación Lo mismo ya me pasó En el año pasado Con el tema De la modificación De mi presupuesto De egresos Sí, de acuerdo También Una diputada Pues sale a mencionar Que yo quería extorsionar A las empresas Y demás Y digo caray Si tenía dudas Al respecto Sobre la legalidad De lo que estábamos promoviendo Pues me hubiera buscado O hubiera enviado Una persona O me hubiera citado Yo con mucho gusto Hubiera acudido al Congreso Para evitar Que se generen Controversias O escándalos O que dejen el mal Al municipio Yo creo que hoy Estoy aquí para escuchar Para poder corregir Lo que se hizo mal Para poder implementar También buenas propuestas Y pues bueno Esa es mi disposición Muy bien Pues el presidente municipal De Nopala de Villagrán Luis Enrique Cadena Gracia Nos da ya Su postura Su posición Respecto a este asunto En materia De esta iniciativa De paridad de género Y de pues el exhorto Que se hizo Y que bueno Pues el propósito Es que la equidad Y la paridad En temas ya De ley Pues prospere Y beneficie A todos A todos en el estado Don Luis Enrique Le agradezco muchísimo Ahora que termine Este asunto De las campañas Y la veda Y las candidaturas Ojalá podamos platicar Sobre el trabajo Que se desarrolla Ayer en Nopala Y por supuesto Pues darle a conocer Al auditorio Lo que está sucediendo En aquel municipio Presidente Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Me va a dar mucho gusto Poder platicar De otros temas relevantes De aquí del municipio Y pues bueno Exhortando a tu auditorio Que nos visiten Somos un municipio Muy bonito Limpio Con un buen clima Con una gastronomía Pues magnífica Procia del Valle del Mexital Y pues bueno Que conozcan Nopala Ahí que nos visiten En la página oficial Por supuesto La página oficial ¿Podrías repetirnos Darnos el link De la página señor Para aquí Estarlo Difundiendo En la auditorio La página gubernamental Es gobierno municipal De Nopala De Villagran Ok También existe Una página de turismo Que es turismo Nopala De Villagran Y hay una página Independiente Pero que también Tiene muy buen contenido Que se llama Visita Nopala Muy bien Por tu unidad Muy bien Pues muchas gracias Don Enrique Don Luis Enrique Cadena Presidente Municipal De Nopala Maripaz Roltán Y pues Agenda de salud Agenda Vamos a platicar Tenemos algunas cosas Que hicimos Y bueno pues hoy Se celebra el día De la marina Y bueno pues esta fecha Es muy importante Para todo el país Y es en honor Esta fecha Cuando salpa El primer buque En 1917 El buque De vapor El tabasco Y bueno pues ya Pasando al clima Pues hablábamos En un intervalo Que Agatha Llegó con fuerza Azotó muy fuerte Oaxaca Se hablan de nueve muertos Hay desaparecidos Y este Bueno pues hay 21 desaparecidos Y pues las lluvias Van a continuar En diferentes partes Del país Y lo más importante Es que para Hidalgo Pues también se esperan lluvias Aquí en Pachuca Ayer no llovió Pero yo estuve Ayer acordando Mucho de ti Porque hiciste un pronóstico De lluvias Y no cayó Ni media cubetada Para todo el municipio Pero en Apan Decían que se estaba cayendo En Ciudad Según Lluvió con fuerza Entonces bueno Pues las lluvias Van a persistir En diferentes puntos Del estado Y las temperaturas Pues van a seguir oscilando Entre nueve la mínima Veinticuatro la máxima Y pues la misma recomendación Protéjanse Cuídense No dejen de usar El cubrebocas Diría mi amiga Romina Que hoy Este pues está ausente Pero uso su frase Por supuesto Pues muy bien Muchísimas gracias A Maripaz Rondán Aldo ¿Tienes mensajes ya? Rápidamente Elena Rosa Saludos a todos Que inician un mes Con mucha salud Y que continúen los éxitos Muchas gracias Del fino criterio Excelente día Amigos de Vocales Radio Salvador Domingo Saludos al equipo De Vocales Radio Y al candidato Julio Menchaca Muchas gracias Hay algunos problemitas Con temas laborales Allá en Ciudad Según Ha habido paro técnico En Dina En días pasados Ayer en otra empresa Había también problemas Los trabajadores Se están manifestando Ya le daría puntual Cuenta de este asunto Ahora que ya podamos Hablar del tema Ya vamos que me acabe Todo esto Y ya mero Muy bien Mientras tanto Ya nos vamos Gracias a Saúl Ortiz En los controles Aldo Falcón Buen día a todos Buen día a todos Por favor Cuídense Maripaz Rondán Muchísimas gracias Cuídense por favor Y aquí nos estamos Disculpa lo atropellado De la presentación Yo soy Andrés Torres Mañana nos escuchamos 7.30 en punto Por hoy las vocales radio Se van del aire Mañana tenemos Maripaz Rondán